Que yo no le bajo, yo no le bajo, donde sea que te meta tu bloque yo bajo, esto no relajo, que tú me mandas un trabajo, que yo no le bajo, yo no le bajo, donde sea que te meta tu bloque yo bajo, esto no relajo, que tú me mandas un trabajo, que yo no le, que yo no le, yo no le, yo no le, donde sea que te meta tu bloque yo bajo, que yo no le, que yo no le, yo no le, yo no le, acércate a Cristo, ese es mi trabajo, ese es el Cristo y quien lo diría, que Dios serviría, todos mis talentos daría, acércate a él todos los días, ya echó a machilla, quiere quitarte esa agonía, solo él llena tu alma vacía, una paz que nada lo daría, tú te aclaro que él es la guía, acércate y deja la palomaría. Yo no le voy a bajar un chin, él me cambió todo, flow everything, soy hijo del dueño, like king of king, estoy que entrego tratado, tengo un patín, no me voy a cansarte que tú te clean, tu alma te libre, se sienta free, mi gozo es eterno, parís sin fin, me habló por sus palabras y no fue latín. El real gozo yo lo tengo, gratis, demasiado gratis, por dentro te está muriendo, fácil, sal de ahí, fácil. El real gozo yo lo tengo, gratis, demasiado gratis, por dentro te está muriendo, fácil, sal de ahí, fácil. Que yo no le bajo, yo no le bajo, donde sea que te meta en tu blog que yo bajo, esto no relajo, Cristo me manda a su trabajo, que yo no le bajo, yo no le bajo, donde sea que te meta en tu blog que yo bajo, esto no relajo, Cristo me manda a su trabajo, que yo no le, que yo no le, yo no le, donde sea que te meta en tu blog que yo bajo, Que yo no leé, que yo no leé, yo no leé, yo no leé Acercarte a Cristo, ese es mi trabajo, yeah Que yo no leé, que yo no leé Que fue en su presencia que yo volé Al pecado me le revelé Cuando tú estos códigos lo revelé Aquí se va el Moon Revolut Felitón, dale la luz, dale la luz Le llevo diez palos de luz Dios me provee, me dio vida y salud Dí que tarjetero, millonario de mentiras Por eso el Kikrin ya lo tiene en la mira Por un par de pesos cualquier pana se le vira Prefiero seguir a Cristo, la palacia no me inspira Ey, el real gozo yo lo tengo Gratis, demasiado gratis Ey, por dentro te está muriendo Fácil, sal de ahí, fácil Ey, el real gozo yo lo tengo Gratis, demasiado gratis Ey, por dentro te está muriendo Fácil, sal de ahí, fácil Que yo no le bajo, yo no le bajo Donde sea que te meta tu blog que yo bajo Esto no relajo, Cristo me manda hace un trabajo Que yo no le bajo, yo no le bajo Donde sea que te meta tu blog que yo bajo Esto no relajo, Cristo me manda hace un trabajo Que yo no le bajo, que yo no le bajo Que yo no le bajo, yo no le bajo Donde sea que te meta tu blog que yo bajo Que yo no le bajo, que yo no le bajo Que yo no le bajo, yo no le bajo, yo no le bajo Acerca el teatro y todo eso es mi trabajo, yeah As-Rack No le bajo, no le bajo As-Rack No le bajo, Felito Music Hasta en el profeta, Lab Studio La Clave, Legendary Let's go